Muy buenas Robianos, junkies de la realidad virtual, ya estamos en marzo, bienvenidos a un nuevo Robcast número 48. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Por fin esa precompra de HTC está abierta. Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos, efectivamente, ya se puede precomprar HTC Vive, ya sabemos el precio final, que son 899€ más los 89€ de gastos de envío, que suma un total de 988€, una cantidad cercana a los 1000€ y es algo ya que sabíamos de hace tiempo que iba a estar cerca, de hecho muchas de las apuestas apuntaban a esos 1000€. Y noticia también que, bueno, no es que nos sorprenda, pero sí que llamativa, ¿no?, que en 10 minutos se vendieran 15.000 de HTC Vive. Sí, sí, de hecho la página se saturó un poco, hay gente que tuvo que esperar bastante para poder comprar el HTC Vive. Todavía fueron más, si hubiera funcionado bien. Y bueno, en la charla de hoy contamos con Juan Barambones, de Rectangular Studios, que nos contará sobre HTC Vive Pre y también con Álvaro 6, que también nos contará, que también lo ha podido probar, pues su opinión y bueno, veremos a fondo este dispositivo que se asemeja bastante a la versión comercial. Muy buenas a todos, mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR-EVO. Os invitamos a que conozcáis nuestros temarios, máster e instalaciones en vr-evo.com. Además de conocer la opinión de nuestros alumnos, que ronda el 99,4% de satisfacción. Vaya, que parece que he hecho bien mi trabajo. Damos la formación más avanzada, para que podáis dedicaros a hacer videojuegos, que sabemos es lo que más os gusta, pero también para inforquitectura, simulaciones, aplicaciones para realidad virtual, móvil o aumentada, grabación de vídeo 360 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual. Nuevamente, descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en vr-evo.com. Y por supuesto, estáis invitados a conocernos. ¡Nos vemos en el futuro! Arrancamos ya las noticias y bueno, como hemos adelantado al principio, efectivamente el día 29 de febrero se abrió esa precompra oficial de HTC Vive, la versión comercial. Y bueno, la verdad es que la página una vez más, al igual que ocurrió con Oculus, se vieron bastante desbordados y bueno, hubo algunas pequeñas dificultades. Sí, sí, pero lo importante es que ya quien lo haya querido comprar, pues ya lo tiene, ya solo tiene que esperar hasta abril, que es donde empiezan, cuando empiezan los envíos y nada, y como tenemos ya vacaciones pronto, con Semana Santa y tal, nos podemos relajar y queda nada, queda nada para que lleguen esos dispositivos comerciales ya. Sí, sí, efectivamente. Como dices, esto se acerca y la gente yo creo que ya está apartando ahí los muebles para dejar espacio a HTC Vive. Y bueno, recordaros que el pack lleva evidentemente el visor, con sus dos controladores de movimiento, las famosas maracas, los dos emisores de Lighthouse y unos auriculares. Y además cuenta con Tilde Brass Job Simulator y Fantastic Contraption. Efectivamente, tres, bueno, dos juegos y bueno, la que sabéis Tilde Brass es la de dibujo, así que bueno, para entretenernos cuando llegue, pues tendremos. Y recordar que tenemos también ahí el censo oficial en nuestro foro, si alguien anda despistado estaría bien que nos lo dijerais y para hacer nuestras propias estadísticas aquí de Robianos. Sí, ya hay unos cuantos que tienen incluso los dos encargados o que ha cancelado uno, o sea, concretamente el de Oculus, ¿no? Para hacerse con Vive. En fin, hay de todo. Y bueno, como dato destacable, que ha dado muchas vueltas en internet, es que se vendieron 15.000 unidades en apenas 10 minutos, para que os hagáis una idea del ansia que hay por la realidad virtual. Y recientemente HTC ha anunciado la certificación Vive Optimizer, que garantiza que aquellos equipos que lleven el sello, pues ofrecerá una buena experiencia de realidad virtual con HTC Vive. Sí, las características prácticamente son clavadas, pues el dispositivo también es muy parecido. Y nada, si tenéis una 970, una GeForce o una Radeon 290, vais bien. Y tenéis que tener también un buen procesador y 4 GB de RAM, Robianos. Y bueno, no ocurre como con Oculus Ready, que sí que sacaron packs de ordenador con el HMD. En este caso solo se está ofertando el ordenador. Con lo cual, si queremos HTC Vive, pues habrá que hacer la precompra por separado. Sí, es un poco raro esto. Tienen ahí las Steam Machine. Yo imagino que pronto vendrán el pack también. Sí. Y bueno, el mismo día que se abrió la precompra de HTC Vive, también se hizo de Microsoft HoloLens para desarrolladores en Estados Unidos, ese famoso pack de 3.000 dólares. Pues ahí está, yo creo que esto tiene que evolucionar un poco y de momento en Europa no ha llegado ni siquiera. Bueno, es importante que lo ofrezcan ya empresas para que empiecen a desarrollar contenido, ¿no? Aunque, bueno, eso de pagar 3.000 dólares, pues bueno, habrá empresas que puedan acceder a ello y otras que no, claro. Y nos vamos a otro bando y no por ello menos importante. Hablamos ahora de Sony, de PlayStation VR, que afirman que tendrá una calidad similar a la del PC. Y es que en la Vision Summit 2016 se ha hablado de números, han hecho exposiciones y afirman que PlayStation 4 obtiene un rendimiento de un 60% superior al de un PC con las mismas especificaciones de hardware. Imaginar que formamos un ordenador con el mismo hardware, más o menos que una PlayStation 4, y aquí en principio, según ellos, saldría vencedora PlayStation por ese sistema operativo, por tener menos cosas de por medio y también con ese interpolado que hace a 120 frames. Es interesante, ¿no? Lo que comentan de que si un juego alcanza los 90 frames en una GTX 970 en PC, pues no será problema el que llegue a los 60 en PlayStation VR, ¿no? Así que, vamos, yo creo que son buenas noticias para los desarrolladores, aquellos que vayan a hacer juegos multiplataforma, pues genial. Ya hablamos ahora de Oculus, porque hace poco un desarrollador que tiene ya la versión comercial de Oculus Rift, pues ha hecho una comparativa del peso de esta versión comercial con nuestro conocido DK2 y en la que ha salido ganador el DK2 en cuanto a que pesa menos. Pero bueno, esto, como bien comentamos en la noticia, hay que... tiene su explicación, ¿no? De hecho, DK2 da un resultado de 441 gramos, mientras que el CV1 de 470, que es casi medio kilo, ¿no? Pero bueno, esto es porque estamos contando lo que son las cintas rígidas que lleva el CV1 y, bueno, y los auriculares también que hacen que pese más. Y Palmer ha salido en la defensa, ¿no? Y ha explicado, pues, el porqué de esto, ¿no? Y básicamente lo que ocurre aquí es que el peso se reparte mucho mejor, es decir, no tenemos como en el DK2 los 441 gramos prácticamente en la frente, o sea, quiero decir, en la cara pegados, ¿no? En el caso del CV1, gracias a las cintas, pues, se reparte mejor, de manera que no sentimos ese peso ahí sobre la cara, ¿no? Yo, en concreto, lo pude probar en Alemania y la verdad es que han pasado meses y tal, me gustaría haberlo probado más, pero sí que recuerdo que, sin duda alguna, en comparación con DK2, vamos, no tenía nada que ver. No, no tenía nada que ver. Ya hablamos ahora de juegos, concretamente de Kronos, definido por Palmer Lucky como un Legend of Zelda con esteroides, con más profundidad que ningún otro juego para realidad virtual hasta hoy. Y, bueno, importante destacar que es un juego en tercera persona, no es el único en tercera persona que va en el lanzamiento de Oculus Rift, como bien sabéis, la verdad es que es una de las cosas que está dando mucho que hablar, ¿no?, el tema de la tercera persona y que yo, personalmente, pues, he podido probar Edge of Nowhere y la verdad es que, claro, después de probar HTC Vive, pues, sí que es una experiencia totalmente diferente, que no quiere decir que sea ni peor ni mejor, ¿no? Habrá momentos para escala, no con Oculus Rift de momento, y momentos para este tipo de juegos, ¿no? Sí, bueno, ha creado un poco ahí de controversia y en el foro hay un poco de debate, de debate, pero, bueno, para mí también es realidad virtual y si quiero jugar un juego en tercera persona, qué mejor que jugarlo en realidad virtual. Y este juego pinta muy bien, se trata de un héroe que tiene que salvar a su tierra de un mal terrible y la aventura gira en torno a un laberinto que guarda el secreto necesario para restaurar la paz y lo chulo es que solo se puede abrir durante un día, durante una vez al año, entonces el personaje va creciendo, va teniendo más sabiduría y poco a poco vamos descubriendo todos los secretos. Sí, y además los creadores de Gunfire Games han anunciado que irán a través de Twitter compartiendo, pues, imágenes y características e información del juego hasta el día del lanzamiento, que como bien sabéis es el próximo 28 de marzo, que estamos ya ahí. Esto se acerca, Robiano, si, bueno, más de uno no va a salir de casa solo para necesidades básicas y primarias, como ir a trabajar, comer... Yo no creo que el 28 de marzo llegue aquí a España uno de esos CV1, yo creo que serán para abril, pero, bueno, quién sabe. El de Juan, el de Juan, nos vamos a su casa a jugar. Lo que estáis escuchando es Interchange, un nuevo título de terror, otro más, que busca financiación en Kickstarter, y en este caso, pues, es un juego con un Real Engine y se trata de un juego en primera persona, de terror. La verdad es que si veis el trailer, luego cuando ya se pone a lo que es apear tiros, me trae un recuerdo a lo que era Painkiller, otro shooter también así del estilo. Y, bueno, en cuanto a la historia, tras varios millones de años de evolución biomecánica, la humanidad ha vuelto a convertirse en una parte importante de este ecosistema. La época en la que nos sitúa es similar a la edad media de nuestra civilización, donde, básicamente, pues, la fe, la manipulación, todo este tipo de cosas, al final es una casta la que tiene el poder, un grupo en particular. Y, bueno, como habitante de este mundo, nuestro objetivo será llegar a un lugar llamado La Última Esperanza, para abandonar este enfermo mundo y de generado. Bueno, y la campaña, decir que va bien, porque aún les queda un mes, termina el 7 de abril y tienen que recaudar 10.000 dólares y van por 7.854 a día de hoy. Sí, y además también cuentan con campaña en Steam Greenlight y el juego se puede hacer con el Early Bear por 15 dólares o 18 dólares en su precio normal. Pues sí, hay que apoyar a la realidad virtual. Seguimos hablando de más jugos y ahora hablamos de The Climb. Si recordáis, en el pasado podcast estuvimos con Dario Sancho Bradel, programador jefe, precisamente, de The Climb. Y, bueno, en esta ocasión han publicado un vídeo 360 en el que podemos hacernos una idea de lo que será estar ahí con nuestro CV-1. En este caso lo podemos probar con Carboar o similar. Y, nada, una experiencia gruesa. Una pequeña idea, hay que recordar que cuando estemos ahí con nuestro CV-1 vamos a tener ahí ese posicionamiento absoluto, se va a ver mucho más nítido y, bueno, pero sí, una idea. Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que el vídeo que os mostramos aquí, cogido de IEGN, que han podido probar el juego, han tenido ese privilegio. Corre a 90 frames nativos, no hace esa interpolación de 60 a 120 y el juego luce a las mil maravillas. Unos gráficos bastante potentes, si los comparamos con otros juegos en realidad virtual. Y pinta muy bien, el juego trata de una chica que controla unos golems de unos gigantes de piedra. No puede salir de su habitación, está incapacitada y bueno, ya darán más detalles del juego. Pero, luce espectacular. Sin duda, PlayStation VR va a contar con un gran catálogo de juegos y próximamente, el 15 de marzo, recordaros que hay un evento de PlayStation VR en el GDC de este año y a ver qué nuevas sorpresas nos traen. Llegan buenas noticias para aquellos que hayan precomprado HTC Vive y les guste Minecraft, dado que como bien sabéis es un título exclusivo de Oculus, esta versión nueva de realidad virtual. Pero, gracias al mod Minecraft, pues será jugable en HTC Vive con escala de habitación. Los creadores han anunciado que están trabajando en ello. Y bueno, este mod tiene ya su historia. Empezó con el DK1 y sigue, de hecho, con el DK2. Es compatible con el SDK08 de Oculus. Y funciona con la versión normal de Minecraft. La verdad, yo nunca he jugado a este juego. No sé si Oculus Rift o la realidad virtual me hará entrar a este mundo y probar ahí a poner cubos y cosas de estas. Sí, no, pero el tema de ver tus construcciones, poder acercarte por los lados, ¿no? Verla desde todos los ángulos y, sobre todo, gracias a HTC Vive, el poder movernos físicamente por estas, ¿no? Seguimos con HTC Vive y hablamos ahora de la compañía Stress Level Zero, conocida por Overjunker. Y es que esta gente se divierte, la verdad, creando el videojuego. Si hace tiempo había por ahí un vídeo circulando de esa super escala de habitación gigante, donde subían por encima de tablas para ver las sensaciones. Ahora lo que han hecho es jugar en modo cooperativo dos personas en un mismo lighthouse con dos cascos, dos ordenadores diferentes y se ven ahí, vamos, jugando codo con codo y pinta muy divertido. No, yo la verdad es que las posibilidades del multijugador en realidad virtual son increíbles, ¿no? Lo que te digo, el poder compartir con tu compañero y tirarle el arma o darle el arma o darle un objeto de verdad, ¿no? No darle un botón, sino cogerlo y dárselo en la mano. Son cosas que parece una tontería, ¿no? Pero cuando las pruebas en realidad virtual es otra historia. Entramos ya en tiempo de tertulia y como hemos avanzado al principio hablamos de esa Mobile World Congress tan importante que ha estado tan relacionada con la realidad virtual y que ha tenido lugar en Barcelona. Y para ello tenemos como invitado especial a Juan Barambones de Rectángular Studios. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí y saludar aquí a todos los rovianos que os siguen. Y también está con nosotros Álvaro Sei, que hacía ya tiempo que no volví aquí a los ROVCAS. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Pues nada, encantado de que me invitéis de nuevo ahí al charlote, como siempre. Saludamos también a Juanlo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, rovianos? Un placer compartir estos momentos con vosotros, si la alergia me lo permite. Pues muy buenas a todos y, bueno, ya, como sabéis, ya ha pasado la precompra de HTC Vive, la versión comercial. Y ya, bueno, ya supimos ese precio con los gastos de envío que se quedaban en 988 euros. Y os quería preguntar antes de nada, pues, ¿qué os pareció el precio? Si, bueno, no sé. Un poco impactante. A mí me impactó, la verdad. Todos hemos especulado, siempre hemos hablado, ¿no? De cuánto podría, sobre todo por las referencias a Oculus cuando se especuló o se habló de que podía costar entre 300 y 400 euros, seguro. Y, bueno, cuando salió el precio del CO1 de Oculus ya nos sorprendió. Entonces, esperábamos que fuese más, pero, bueno, no estoy diciendo nada nuevo ni creo que, supongo que lo mismo que todo el mundo, que, bueno, es alto el precio. Pero, bueno, pues ya os digo que es una tecnología nueva y demás, eso ya podemos debatir y demás, pero así de impacto me pareció alto. Y, Juan, ¿qué opinas tú sobre el precio? Bueno, yo creo que ahí, yo creo que le ha hecho un favor a HTC, a Valve le ha hecho un favor a Oculus al poner un precio de partida caro para el, vamos, caro, un precio más caro de lo esperado con el Oculus. Y la gente ya no se ha extrañado tanto, bueno, el Oculus vale 600, esto vale 800, son 200 euros más, ya viene con los Touch, pues es un precio muy, yo veo que es un precio muy bueno para lo que se me usaba, ¿no? Que había gente que decía de 1000 euros, 1200, y hay que pensar un poco el precio sin IVA y sin nada porque es un poco la referencia también, ¿no? Lo mismo que ha pasado con Oculus. Bueno, ya hablaremos un poco del acabado y cosas así, ¿no? Yo no digo que no cueste lo que cueste, pero claro, de primeras, como he dicho, las expectativas que teníamos bien hechas o mal hechas, pero evidentemente es casi el doble de lo que habíamos pensado. Entonces, como que impacto, como digo, pues es, y bueno, pues eso, el hecho de que pueda llegar a menos gente así de primeras, tanto para los desarrolladores y demás, pero... Pero bueno, tenemos más de eso también. A mí me pareció barato, después de lo que pensábamos que iba a costar. Tienes tres reservados. Claro, eso depende de la perspectiva que vieras, ¿no? O sea, si lo comparas con el precio inicial que iba a tener el Oculus, que ya sea 200, 300, 400 euros, y dices, hostia, que vale el doble, pero si lo comparas con el precio final de Oculus, dices, joder, está bien. El precio más o menos en la misma línea. Y también con otros productos nuevos que aparecen en la tecnología, cada vez que aparece algo nuevo, no sé. Claro, una televisión simplemente, si lo comparamos con eso, desde luego. Y como digo, ya hablaremos de, pues eso, el aspecto que tiene y demás, y como yo por lo menos creo que están dando el precio que debe de costar. O sea, por lo menos no han invertido en un aspecto visual, estético, así que sería una tontería, al fin y al cabo. Entonces, eso lo habrían carecido también. Sería una macarrada ponerle, yo que sé, algo metálico, es decir, ¿sabes? Pero ya está claro que está... Me entendéis, no hay que decir. Unos pinchos. No es lo mismo que si has estado siguiendo esto y puedes entender un poco el aspecto que tiene y cómo ha sido el desarrollo del kit de desarrollo, ¿no? Valga la redundancia. Pero imaginaos, yo que sé que sois, pues yo que sé, sabéis del producto, pero por lo típico que te lo he dicho, el típico cuñado, ¿no? ¿Qué sabe de esto? O el compañero de oficina que estás al día, pero no eres tú el que entra a Real O Virtual a mirarlo, ni siquiera. No tienes esa cercanía con el producto. Tú te gastas esa cantidad de dinero y cuando te llega, pues lo ves y te esperas a lo mejor por si tienes el primer impacto y dices, bueno, pues no sé. Te puede parecer eso. Pero claro, como digo, lo que me parece es que no han invertido en ese aspecto y para abaratarlo precisamente. Pues ya os digo, sería un absurdo, ¿no? Que hubieran invertido en un diseño así súper macarra y no sé qué, cuando al fin y al cabo lo que queremos es que funcione. Pues yo no comparo el producto con el teléfono de Samsung, por ejemplo, sin ir más lejos, y me parece que no tiene nada que ver. O sea, un teléfono vale, tiene mucha tecnología, lo que tú quieras, pero esto me parece mucho más producto que un simple teléfono. Y al final dices, pues es que vale lo mismo prácticamente en una cosa y otra. Y vienen tantas cosas, viene tan completo con... Claro, y luego cuando lo pruebas y ya te metes al ajo, pues ya te quedas convencido completamente. Podrías meter eso en la publicidad, ¿verdad? A la hora de anunciarlo. Dices, pues el mismo precio de un teléfono móvil. Bueno, es que realmente los móviles ya la gente se acostumbrará a que valgan esas cantidades. Pero si lo compara, evidentemente yo prefiero tener esto a tener un móvil así en el bolsillo. Prefiero invertirlo en el HTC. Yo también creo que Oculus, en verdad, que le ha hecho un gran favor al HTC con su precio. Porque ya una vez sentado ese precedente y ya te haces a la idea de que un dispositivo de este tipo vale eso, pues efectivamente el Vive, yo creo que todos estamos ya pensando en mil y pico. Y entonces cuando llegó el anuncio del precio a mí me sorprendió a la baja. Si Oculus hubiera salido por el precio inicial que se comentó en su momento, de 300-400, pues... Claro, me ha parecido un mil y pico, sí, la verdad. Yo creo que todos nos habíamos hecho la idea de que iba a ser unos 200 más que Oculus por el tema de los mandos. Y efectivamente, acuadrado. Yo creo que, o sea, estoy un poco como vosotros. Y si nos remontamos a tiempo atrás cuando pensábamos que, creo que decís, que iba a valer 300 o 400 el CV1 de Oculus, pues yo por aquel entonces me acuerdo y imaginaba que Vive sería cerca de 600, 500 y pico, como suele ser una consola también, ¿sabes? Una consola nueva que te suele valer algo así. Y bueno, al final, pues mira. Pero yo creo que aquí lo importante también es que HTC tampoco, por decirlo así, ha cumplido lo que dijo, ¿no? Iba a ser un producto premium y sabíamos que iba a ser caro también. Vale, pues vamos a ir abordando un poco esa Mobile World Congress y vamos a empezar por esa presentación de Galaxy S7 y de Ledge. Cuéntanos un poco, Juan, cómo viviste, porque fue bastante impactante, ¿no? Sí, fue algo muy, muy impactante. Yo estoy acostumbrado a ir a eventos así grandes, pero de repente cuando me acerco a la zona de Congreso donde se iba a celebrar la presentación me encuentro unas colas kilométricas, colas de, yo qué sé, de 300, 400 metros y de 10, 15 personas para entrar, digo, no, no me lo puedo creer. O sea, ya ahí piensas que va a haber algo grande, ¿no? Dice, pues tiene que ser algo bastante grande. Y yo, lo siento, pero yo no puedo aguantar colas y me colé en la primera, me equivoqué, me fui a otra segunda y me colé también, porque es que no, 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 soy superior a mi fuerza. Cuando veo esas colas y veo que pueden estar allí una hora esperando, yo qué sé, la gente espera, yo no lo entiendo. Bueno, aparte de eso, ya entras dentro y cuando te metes en el auditorio y ves una sala con 5.000 sillas, cada una con unas guías encima de la silla, dicen, madre mía, que han montado aquí, todas cableadas, completamente cableadas, sincronizadas, cada persona que estaba sentada tenía una guía, yo creo que eso va a ser irrepetible, o sea, ese gasto de recursos, esa presentación fue algo, a mí me impactó muchísimo, estuve en el Google IOS, he estado dos años en el Google IOS, he ido a eventos así más o menos grandes, pero como ese que se vive aquí en España, no he visto ninguno, o sea, es algo brutal, o sea, una sala tan enorme con esa instalación, el cubo de central, unas pantallas kilométricas, todo perfectamente sincronizado, es realmente impactante, impactante, a mí, me ha agradado muchísimo de ir, de poder disfrutar, de poder ir allí a verlo, y fue la verdad increíble, ¿no? Y luego te das cuenta de que debajo de la silla había otras 5.000 Galaxy Gears, ¿no? O sea, había 10.000 Galaxy Gears allí en ese recinto, y madre mía, que despliegue, solo si contásemos el precio de mercado, estamos hablando de un millón de euros, solamente en eso, ¿no? Luego me estuvieron explicando que el sistema de cableado, para sincronizar todas, también estaba todo metido debajo del suelo técnico, con lo cual debiéramos estar trabajando un montón de técnicos durante días, para colocar todo eso, y te da un poco de idea del poderío, de los presupuestos que manejan estas grandes empresas, Samsung, en este caso, ¿no? A la hora de presentar un producto, ¿no? No creo que nadie haya dedicado tantos recursos ni tanto dinero a presentar un producto como ha hecho Samsung este año, con el teléfono, con el Galaxy S7, y sobre todo, con la role virtual que estuvo presente durante toda la presentación, ¿no? Pero cuéntanos el momentazo, el momentazo... El momentazo, como todos sabéis, fue cuando apareció Matt Zuckerberg, pero nadie se dio cuenta, porque todos los que tenían las gafas puestas, incluido yo, y de repente anunciaron el nombre, y fue como una explosión, toda la prensa que estaba en esos momentos alrededor, estaba, para que os hagáis una idea, estaba la parte central, con el cubo que hacía la televisión, que estaba a los cuatro lados, yo me puse en una diagonal, con lo cual tenía una imagen muy chula, de... no veía el frontal de la televisión, sino que veía como un ángulo y se veía muy bien, pero de repente, habría decenas, me atrevería a decir, ciertos de periodistas se agolparon al cubo central a hacer fotos a Matt Zuckerberg, y aquello fue como una explosión, o sea, realmente fue la estrella del evento, aparte del propio teléfono, ¿no? Pero fue la estrella del evento, y muy curioso, cómo una persona puede atraer tanto a la prensa, a los medios, ¿no? Lógicamente, esa era la noticia, ¿no? Parece curioso, pero la presentación del Samsung, ¿no? Que sea la noticia del Matt Zuckerberg. Fue muy curioso ese momento, y como se ven las imágenes en algunas fotografías, todo el mundo está viendo la presentación de Gear, y de repente aparece... Sí, se ve el tío bajando al lado, un poco siniestro, un poquito de miedito, ¿no? Lo he dicho yo, un poquito de... Un poco creepy. A vosotros, ¿qué os ha parecido así? ¿Qué os ha parecido esa imagen? Porque se ha hablado mucho de esa imagen. ¿Qué os ha parecido esa imagen de todo el mundo metido en su burbuja virtual, y de repente aparece ahí más? A mí sabe a qué me recordó a mí, a Matrix, cuando están todos los huevos puestos ahí, con todos los tíos enchufados, cada uno en su beso, y me vi en un momento a la gente y digo, mira, todos ahí en su mundo virtual, y no se dan ni cuenta de lo que ahí fuera. Es una visión del futuro, de lo que va a venir, es una crítica... Sí, esa visión se ha plasmado muchas veces, ¿no? En el videoclip de Pearl Jam, en un montón de... Por eso digo que da un poco de... Es un poquito inquietante, pero curiosa. Sí, fue una apuesta clara de Samsung, una apuesta clara por la revertudal, y no podía faltar, tú, que es claro, de quién más ha hecho quizás por esto, ¿no? Y precisamente estuvo explicando ahí el tema este del streaming, ¿no? 360, las mejoras que habían hecho. Sí, estuve hablando un poco en general de todo, pero sobre todo Samsung quiso dejar claro que ellos apuestan por la rea virtual, y nada mejor que aprovechar, ¿no? Que estaba en Zuckerberg, que ya es el... No sé si lleva dos o tres años viniendo a la mobile, ya es como un habitual, ¿no? Si se diría, pero ahora casi era cita obligada, ¿no? O sea, era la presentación de... Quizás la más importante que había habido en la mobile, y no podía faltar eso, claro. Y es un golpe muy fuerte, ¿no? Para dar a conocer la realidad virtual. Nos han comentado también, pues eso, que en ese día y los siguientes, pues eso, en la Plaza de Cataluña se podía ver mucha gente con guiar por ahí puestos, por todos lados, ¿no? En las paradas del autobús. De repente, de un día para otro, pues... 5.000 gear allí en Barcelona, ¿no? Repartidas y todo con gente de la mobile, ¿no? Bueno, de la presentación, que era casi todo gente que fue a la mobile. Claro, no solo el que asistió, sino, pues eso, la repercusión en toda la ciudad. Sí, sí, sí. Era la ciudad en día de la realidad virtual. Sí, ha sido, en general, una apuesta... Todavía no se ha visto mucho en la mobile, pero sí que te tomas un paseo por allí y había muchas empresas, muchas que tenían que ya tirar... Era como una especie de canal más, de un canal de comunicación más, ¿no? La re virtual. Tienes las típicas pantallas de televisión, tienes otra serie de directos tablets y tienes también, pues, tus gafas de re virtual donde puedes ver algún contenido relacionado con la empresa en sí, ¿no? Y en cuanto al teléfono en sí, al GAR SS7, lo estuviste probando, ¿qué te pareció? Yo, la verdad, tengo el SS6. Así, a priori, a primera vista, lo toca, lo coge y no está un poco... No está mucha diferencia. La diferencia yo creo que se ve más bien dentro y está más bien en el interior y yo, particularmente, si tuviera un SS6, que eso creo que puede llegar a ser un problema para Samsung, ¿no? Pero yo, si tuviera un SS6, tampoco tendría esa necesidad de cambiar al SS7, ¿no? Es decir, ahí es un poquito... Un terreno así un poco complicado, quizás, porque sí que es un teléfono más nuevo, pero yo no creo que haya unas mejoras que digan, madre mía, ¿no? ¿Qué salto tan grande de un teléfono a otro? Pensad ya que... Que cada vez... Es más difícil crear un teléfono que diste mucho del anterior porque cada vez pones el listón tan alto que realmente lo tienen complicado a la hora de innovar, ¿no? A la hora de sacar un producto de mucha, mucha mayor calidad que haya un salto realmente que merezca la pena, ¿no? Entonces, aquí puede ser que Samsung pueda tener un problema porque ya venía flaqueando la venta de móviles y por ese motivo no creo que vendan más teléfonos. Sí que va a ayudar mucho, sobre todo, el tema de la revertual, ¿no? Y por eso se han apoyado tanto, ¿no? Porque saben que es una... Realmente va a ser algo que lo diferencie del resto, ¿no? La revertual. De hecho, es el primer teléfono, el único teléfono, diría yo, que lleva asociada a todo... Todo un ecosistema de revertual tan potente como el que lleva Oculus. No hay ningún teléfono que lo tenga en estos momentos. Vale. Y también cuéntanos un poquito qué tal esa cámara que ha presentado Samsung para grabar vídeos en 360. Pues ahí sí que es así que me gusta bastante. Es una cámara pequeñita, parecida así como una ola de billar, quizás un poquito más pequeña. Casi diría del mismo peso, pesa bastante, no penséis que es una cosa así ligera. Y ahí sí que me parece que es un acierto, ¿no? La cámara es un acierto porque va a permitir grabar, pues prácticamente como la teta, ¿no? Va a permitir grabar, pero sobre todo que va a estar integrada dentro de todo el ecosistema que tiene Gear, con lo cual va a ser muy cómodo grabar el contenido y que después se pueda reproducir no solamente en Gear, cuando hablamos de Gear o de la aplicación, dentro de la aplicación, todo el mundo estará pensado también en Facebook, ¿no? Con lo cual va a ser una forma de dotar de contenido 360 muy sencilla, ¿no? Para el usuario. Quiero decir, cualquiera que tenga una cámara de esas, automáticamente va a poder compartir en Facebook cualquier contenido 360. entonces me parece que es un gran avance. Es una pena que no sea estereoscópica, porque todo el mundo pensaba en ese prototipo que hicieron, que tenía pinta estereoscópico y quizás sea el siguiente salto, ¿no? Yo seguro que ya estaría desarrollando la siguiente generación. La cámara en sí... Además, este tipo de cámaras normalmente hasta ahora siempre estaban, yo creo que más orientadas a los desarrolladores, ¿verdad? Más que a lo que es al usuario final. Y esta cámara yo la veo como algo para todo el mundo, o sea, para que te la lleves de tus vacaciones y lo grabes todo en 360 grados. Absolutamente. Es una cámara pensada para el usuario. Y lo que se está haciendo ahora de forma profesional, digamos, con los RIG de GoPro, etcétera, se va a poder hacer dentro de un par de meses o tres, pues con esta cámara, con lo cual el avance realmente es grandísimo. Y luego da igual que los GoPro tengan muchísima más calidad, etcétera, etcétera, porque al final cuando tienes que meter el vídeo para que lo vea todo el mundo empiezas a comprimir, comprimir y al final te va a quedar algo de una calidad similar, con lo cual es tontería hacer algo generando ahí, gastando recursos, un montón de recursos para que luego llegue el vídeo y te lo comprima y te lo destroce todo, digamoslo así. Sí, sin duda yo creo que dará mucho que hablar esta cámara. A mí los vídeos 360 aún no terminan de convencerme, pero para fotos sí que me llama muchísimo más la atención. Mira que yo no me suelo marear, pero en cambio con vídeos 360 si no están muy bien hechos no me terminan de convencer a mí aún. Y sobre todo el estereoscópico también se echan falta, pero de todas formas es un paso muy grande para, por ejemplo, en fechas así más allegadas como Navidad y tal, que hemos visto estos ejemplos y demás, tener una conferencia en streaming también de esa manera también a momentos puntuales y además poder tener acceso a ello ahora mismo y con lo que se conseguirá más adelante yo creo que es un gran paso. Hace dos años estábamos hablando de esto. También hay un plan ¿qué pasará? Que yo por mi parte me parece genial eso como ha dicho Juan lo de llevarte de la cámara de viaje, pero es que ya me sorprendió en su momento lo que es la aplicación esta de cámara carboar que sacaron para el móvil, para cualquier móvil, que simplemente como siempre giras tu móvil 360 y te las haces estereoscópicas y bueno, si no hay movimiento y tal, la verdad es que salen muy bien. Yo, la verdad es que este tipo de cosas como dices, para recordar nunca mejor dicho recuerdos del viaje es algo muy útil. Y una de las sorpresas que hemos tenido en este evento ha sido la presentación de las gafas de red virtual de LG que vienen de la mano del G5. Un móvil que por cierto a mí me ha encantado porque parece que desde hace años no se veía nada por parte de nadie ni Samsung ni Apple ni nada de sacar algo tan radical como este teléfono con el tema de que se puede desmontar como si fuera un arma quitarle el cargador ponerle otra una serie de locuras que le han añadido que me han llamado muchísimo la atención y es algo que ya digo que hace mucho tiempo que no conseguía nadie y bueno y lo que es las gafas de realidad virtual por lo que tenemos entendido van independientes del teléfono es decir lo que es la pantalla llevan su propia pantalla se conectan al móvil por un cable y bueno Juan tú has tenido ocasión de probarlo ¿no? Sí yo las he probado yo quizás tengo que dar una de cal y otra de arena me parece una buena idea separar un poco el móvil de lo que sí de en sí la pantalla o sea me parece que el resultado está bien lo que pasa quizás el eje ha debido quizás ha precipitado y ha sacado un producto que no tiene la calidad suficiente no sé si era por la demo o porque no está todavía en fase en fase beta no sé exactamente pero no sé se veía con cierto retraso la experiencia para gente ya que ha probado otras cosas deja que desear pero sí que resaltaría el concepto es muy cómodo ponerse unas gafas que no pesen como pesan por ejemplo las gear esa ligereza se nota un montón es un primer paso y probablemente en versiones en futuras versiones si es que siguen desarrollando el producto se llegará a una calidad bastante aceptable ahí creo que es una cierta lo que pasa es que a mí por ejemplo a mí me ha chocado un poco que habiendo ya precedentes de otros dispositivos de radio virtual en el mercado pues hayan sacado algo así unas gafas que parece que se quedan tan cortas en cuanto a prestaciones digamos que si fuera algo nuevo que no existiera ni guiar via ni nada de lo que hemos visto hasta ahora pues igual podía pasar pero claro ya llevamos ya un tiempo con este tipo de dispositivos y a mí me ha sorprendido que saquen algo que parece que que le falte ese punto totalmente de acuerdo yo antes de ir tuve me comentaron dos personas que las habían probado uno me dijo que muy bien y otro que muy mal entonces ya me extrañó ya me dijo uno me dice muy bien y otro muy mal entonces yo cuando las probé vi que mal o sea uno está acostumbrado a un estándar muy alto ¿en qué sentido? y claro y dices tenéis que hacer algo muy potente para que ya para que ya me la atención y digas madre mía ¿no? que cambio ¿no? y eso no lo han conseguido ¿pero cuál es el problema comparándolo con una GearBier para que nos hagamos una idea? sobre todo la visión es mucho menor el ángulo de visión es mucho menor no sé cuántos grados tendrá pero no son muchos es bastante reducido había retraso mucho lag yo he leído cosas de lag cuando me veis en la cabeza que te van a dar mucho muchísimo o sea moviéndola despacio había pero despacio despacio había y moviéndola deprisa ya era algo entonces no se puede sacar un producto así es preferible que no se saque o sea si alguien que no lo ha probado nunca lo prueba le va a resultar así un poco anda que bonito que curioso pero alguien que ha probado ya otras cosas pues lógicamente va a decir por eso yo vuelvo a lo de antes o sea que deciden sacar un producto así con pantallitas pequeñas independientes del móvil y con un fob reducido encaminado a cierto tipo de cosas pues se puede entender pero no puedo entender que en 2016 saquen un producto que tenga lag o sea es que eso es lo que no me cuadra vale has decidido enfocarlo yo que sé al cine virtual a lo que quieras pero como tiene lag el movimiento de la cabeza el head tracking o sea yo no sé si era por motivo de los dispositivos que no los estaban bien configurados o no sé pero sí que totalmente de acuerdo no se puede presentar un producto así y sabéis te llegaste a fijar como se conectaba no me acuerdo si las especificaciones lo tenemos si es con un USB 30C ah pero no es C o sea porque la transferencia es muy rápida tiene que ser algo de software a lo mejor no es un cable simplemente creo que es también un USB C y ahí sí que verdad que en la demo tenía muchos cables para que no se las llevara a nadie y era un poco incómodo pero son bastante cómodas eso sí que hay que hay que decir algo en su favor en ese sentido tú que llevas gafas si no me equivoco bueno supongo que lógicamente pesa más que unas gafas normales pero mucho mucho más un poquito más muy poco más es una cosa muy ligera sorprende lo ligero cuando metan unas lentes un poco más que abran un poco el ángulo de visión y unas pantallas de un poquito más calidad y sobre todo quiten ese retardo pues sí que va a ser muy diferente a mí yo pienso igual que tú que la idea me parece muy buena o sea que lleves tu móvil en el bolsillo y que con un cablecito se conecte a las gafas y que sean independientes y tal yo creo que está que está muy bien o sea que pues tiene que es prometedor pero pero claro está muy bien sobre todo porque te permite pasar más tiempo mucho más tiempo con unas gafas que de la otra manera claro conserva lo que es la batería del teléfono también entonces pues de todas maneras vamos a confiar en que sea un software muy verde aún porque es que mira que mira que extraña que vaya tan mal igual lo mejoran un poco una preguntita es una curiosidad se utiliza el teléfono aparte a la vez como controller o como de alguna otra forma a la vez a la hora de ejecutar la experiencia de la aplicación digamos bueno el teléfono realmente es que donde seleccionas el tipo de contenido que quieres visualizar y simplemente la gafa proyectas no o sea no interactúas con el teléfono de ningún modo ni nada porque sería curioso en ese apartado estaría bien que fuese como un mando como el típico el mando de los los touch que va a haber con estos otros dispositivos así que como digo salvando estos errores entre comillas que comentas así y tal no dejaría de no dejaría de ser interesante que de este modo al tenerlo conectado al teléfono pues usarlo como mando como como controlador de movimiento claro sería bien como controlador la verdad es que no es una mala idea o sea incluso usarlo así en plan como el volante del mando de la Wii ¿no? de volante para inclinar claro si tienes un 2 de pendientes es interesante ¿no? poder tener acceso a ese teléfono nada más que no solamente para que streame la experiencia sino poder usar la pantalla y demás un mini HTC ahí pequeño o sea yo estoy seguro de que esto es el futuro no poner el móvil ahí delante de los ojos pero bueno bueno depende porque depende el tipo de visión pero si que sería un gran avance que pudieran reducir pantalla reducir peso y aumentar el ángulo de visión así que eso sería el futuro y se hará porque estamos empezando ¿no? ¿y que entonces lo probaste en vídeos o que era lo que lo debías? si es un vídeo que había era ibas ibas como paseando por por creo que era China un sitio así oriental eran varios vídeos así encadenados muy cortitos creo que podían haber elegido otros contenidos también sinceramente no me parecían unos contenidos muy espectaculares y podían llegar incluso a producir mareos a ciertas personas sobre todo por el lag vamos que lo hemos dejado apañado aquí el LL5 sí pero a ver una empresa así no puede permitirse mejor no lo hagas esperemos que simplemente les pillaba el toro con la presentación y mejore un poco eso digo yo espero que sea alguna cosa atemporal bueno y antes de que nos metamos a hablar de HTC Vice que lo habéis podido probar tanto tú Juan como Álvaro qué más pudiste ver de realidad virtual en el Mobile World Congress bueno pues como he dicho antes había muchas empresas que llevaban contenidos en realidad virtual Samsung tenía allí una especie de no lo probé porque había colas y tampoco me apetecía mucho estaban allí en una urna que nadie las podía tocar las las gafas de hololens de microsoft las hololens muy bonitas está muy bien para que te quedes con las ganas ahí sí pero yo creo que ha sido un error que no lo imagino que quizás a personas pips quizás lo hubieran probado tuvieran un par dentro pero se han visto ya tantas veces en Estados Unidos que no entendía tampoco como no las habían traído ahí igual que han hecho otras empresas pues haberlas probado y quizás lo más el mayor o los que más han apostado y los que más recursos han empleado ha sido el 7C que tenían varios recintos donde probar y había unas colas también y ha disfrutado mucha gente en cuanto al evento en sí y a mucho ambiente ¿qué tal? sí yo fui solamente el último día pero es un evento que a pesar de todo cada año va más hay muchísima gente pero cada año está mejor y te das un poco cuenta del despliegue que hacen allí las marcas con los expositores que tienen que son auténticas oficinas móviles que es digno de ver ¿no? ahí es increíble lo que preparan allí para 3 días que dura el evento 3 o 4 días yo estuve más en la parte de emprendedores la parte del Folia For Now que es un evento también que ha crecido muchísimo y allí se vio sí que es verdad que allí se vio mucha menos red virtual había muy poquita cosa y me iba con una experiencia que desarrollamos nosotros que mezclaba un poco Watson y las terminas que tiene ideas nada que nos podrías contar un poquillo sí bueno realmente era más una acción de marketing que una acción de uso real en sí de uso real sí que estamos desarrollándolo también y la verdad es que estamos contentos llevamos 3 años seguidos yendo por unos motivos a la mobile al Folia For Now y hemos visto crecer ese evento muchísimo al principio éramos 4 empresitas ahí era todo muy pequeño y se puede decir que este año desde el primero que han pasado solo 3 se puede haber multiplicado el evento pues prácticamente por 10 es un crecimiento muy grande muchísimas charlas gente muy potente y es un evento más reducido más familiar y es muy agradable la verdad es que yo siempre recomiendo a los que vayan a la mobile pues que se pasen por el Folia For Now porque es un ambiente muy bueno el que se vive allí lo que tú hiciste Juan no era de rara de virtual perdón que lo que hiciste esto del Watson no era algo no era de rara de virtual realmente lo que llevamos fue una experiencia de marketing era un poco para atraer gente al stand y lo que veías simplemente era en un entorno virtual veías un vídeo que te explicaba que era la tecnología de Watson y cómo se podía utilizar no era una interacción en sí con Watson en eso estamos trabajando ahora y a ver si para este verano podemos tener algo ya listo ya estamos hemos hecho las primeras pruebas que funcionan pero bueno para dejar algo un poquito más visible a ver si podemos hacerlo en unos meses y ahora vamos con algo que todo el mundo espera ansiosamente que es HTC Vive en el Mobile World Congress estaba la versión pre también estaba la versión comercial en una vitrina no se podía ver y bueno pues coméntanos Juan tú que has trabajado ya también con la anterior así qué diferencia ves en el pre respecto a la versión al primer kit de desarrollo en cuanto por ejemplo la ergonomía peso ¿qué has notado? bueno yo he notado cierta mejoría sobre la primera versión que probamos allí en Murcia ahí sobre todo la maraca es lo que más llama la atención el nombre con el que se ha quedado ya se ha quedado con la maraca sí es difícil sí que han cambiado mucho y luego a mí me gusta mucho el diseño de HTC en cuanto a esa forma que lo han hecho así con esas protuberancias me parece un diseño muy chulo y hay mejoría lógicamente con respecto al primero pero manteniendo un poco la línea que le caracteriza en ese sentido muy bien yo en las fotos por lo que he visto lo veo lo que es el casco en sí lo veo muy parecido es un poquito menos voluminoso me parece pero lo que es el diseño no lo han cambiado sigue teniendo los huecos esos que dices tú que me imagino que será por el tema del del tracking pero sigue teniendo esa personalidad esa esa que le caracteriza y que sabes que es el de HTC y la versión comercial la pudiste ver quiero decir la versión comercial no probarla pero sí verla si la pude ver es la misma exactamente la misma que la pre lo único que han quitado el pre y lo han borrado así como no pero es prácticamente la única diferencia así que que se ve a primera vista es pues que son correas diferentes han tenido que cambiar en algo porque si no bueno estás vendiendo lo mismo entonces lo único así que podían tocar sin cambiar toda la cadena de producción pues era el tema de las correas por lo demás es exactamente lo mismo parece que no pero puede ser bastante importante a la hora de la ergonomía que no hay que ver por ejemplo la sujeción de Oculus si porque además las correas todos los que tenemos un kit de desarrollo de Oculus desde hace tiempo ya sabemos que al final lo que hacen es que te aprietan el visor contra la cara siempre los montes como los montes al final te los aprietan y parece que el otro tema de la pieza de plástico esta efecto gorra es distinto porque te cae por delante ya no es la misma presión no se te queda la cara marcada y yo creo que era lógico que hicieran ese paso ya que primero fue Playstation VR el que el que mostró ese diseño después Oculus también cambió a lo mismo y era lógico también que HTC lo hiciera y en cuanto al acabado y los materiales realmente tú lo ves y dices ah pues si es una versión comercial o da esa sensación como puede dar el decador que es el plástico hay muchísimas diferencias con respecto al decador y lo coges y ves que es un producto una cosa buena una cosa que dice esto está bien hecho un producto que se ve que hay gente hay buenos ingenieros trabajando detrás de todo a mí siempre me ha chocado porque lo veo radicalmente distinto al diseño que ha seguido Oculus para la versión comercial parece que ellos han optado por el tema de hacerlo así como de una especie de tela un material así muy muy ligero y no tiene nada que ver claro con la evolución de Oculus ha sido muy distinta o sea es un cambio radical mientras que HTC siempre parece que se ha mantenido fiel a la filosofía de lo que era el DK el kit de desarrollo han ido evolucionando pero siempre girando sobre eso mientras que Oculus ha decidido pues eso apostar por algo que no tiene nada que ver con ninguno de los prototipos yo creo que tiene que ver con el aunque no lo quieran decir más o menos un poco con la con la experiencia de pie a escala de habitación bueno sobre todo pues por la sujeción el sistema este de sujeciones de HTC es más un poco más agresivo digamos pero tienes que apretarlo contra la cara cosa que lo de CB1 no lo hemos probado ahora recientemente pero era dejaba caer el peso más y es muy similar al que el STM-Bey pero con ese tejido sintético alrededor que simula tejido como una especie de tejido pelo o cierto pelo más bien pero ya sabes dónde viene ese pelo es como un tejido sintético y el otro sigue siendo y yo creo que a la hora de movernos por la habitación y demás pues está más seguro todos no hemos podido evitar el tirarnos por el suelo en todas las veces que lo hemos probado y en ese sentido bastante similar así como dice Juan que bueno yo quiero dar las gracias también al estudio Futuro y que gracias a Dios lo pude probar también esta semana pasada y bueno lo pude probar más tranquilamente más que con el sudor de las ferias y eso que Ramón lo sabrá perfectamente también hasta que no lo tengamos en casa disfrutarlo así tranquilamente pues pues esta vez ya te digo fue pues eso genial estar ahí tranquilamente comentándolo con gente que le gusta y que entiende del tema entonces te das cuenta que pues bueno estás ahí moviéndote por la habitación te agachas inevitable agacharte para abajo quizás sea por eso puede ser aún así bueno un poco hablamos también un poco del acabado y demás el tema de la espuma y esto el rato que estuvimos todos yo no vi que tuviésemos cara de la marca de Raccoon Face esta típica de Oculus las espumas son bastante gordas y elásticas y es muy cómodo y eso el aspecto es como el más robusto más firme yo creo que se nota mucho que HTC está detrás del desarrollo del dispositivo y que tiene muchas experiencias desarrollando móviles y que tiene muy buenos ingenieros porque realmente han sacado un producto en muy poco tiempo si os fijáis no sé cuánto tiempo llevarán desarrollándolo pero en muy poco tiempo mucho menos que Oculus y desde el primer momento se han centrado en la escala habitación que es todo un acierto si lo habéis probado sabéis que no tiene nada que ver claro en absoluto tiene nada que ver entonces ha sido una gran apuesta Oculus si os fijáis ha apuestado por estar sentado delante del ordenador y bueno sí ha ido un poco hacia la escala habitación tendrá que ir a la escala habitación porque en teoría se puede ¿no? o sea pero claro las experiencias son los desarrollos se trae en eso que está el foro que arde el foro está que arde y aparte ese resultado tenemos que verlo este año como quién gana esa batalla por decirlo si lo tiene que ganar uno de los dos o sea de momento las cartas están ahí pero aún no hemos visto el usuario qué es lo que va a hacer desarrolladores compañías de juegos así que eso hablaremos durante este largo año solamente dejar el daño de que yo creo que si Oculus ha decidido retrasar el touch debe ser por algún tipo de ajuste relacionado con esto claro es lo que te decía que HTC desde el primer momento lleva desarrollando esto con lo cual ya lo tiene muy pulido lo tiene muy controlado y funciona la perfecta si no hubiera sido por la entrada de HTC pues probablemente Oculus ni siquiera se hubiera molestado exactamente seguramente bueno Sony ya también ya empezó con eso Sony ya tenía esos dos mandos por lo cual permitían también un cierto tracking dentro de sí pero yo creo que más parecido a Oculus también en el sentido de 180 grados mirando hacia adelante y tal y no en plan de caminar y desplazarte no de hecho es que si te pones hacia atrás la cámara está bueno ya sabéis oclusión con el de en PSVR ya veréis cuando colguemos los Constellation ahí en el techo apuntando para abajo del revés llegará bueno pues si queréis volvemos un poco de nuevo a HTC Vive a esa prueba que habéis hecho y vamos a imaginar que lo tenéis ya puesto de nuevo bueno Juan no lo tiene que imaginar se lo puede poner ahora mismo pero luego hablaremos de eso y bueno hablarnos un poco de la experiencia empezamos por esas lentes Fresnel sin duda una de las grandes características de estos nuevos HMDs no pues depende de la experiencia de las aplicaciones que pruebes si he notado según la resolución y demás puedes ver más dientes de sierra pero no el efecto rejilla creo que sí se ha disimulado un poco más todavía y las lentes yo creo que son del mismo tamaño incluso que las anteriores que probamos en el primer DK1 el ajuste es inmediato tiene bueno ya para ajustar la distancia interpopular un botón a la derecha una rosca y entonces tú cuando lo mueves pues aparece un marcador en la imagen con la numeración para que ajustes tu tu medida exacta si quieres vamos a poner una referencia en el DK2 o incluso en el Gear es muy fácil perder esa nitidez es decir si no estamos apuntando al centro de la lente enseguida desenfocamos aquí como es esa sensación es mucho más más cómoda enfocado o sea enfoca prácticamente ya te digo al colocarte las gafas el enfoque no sé si es porque todos los que teníamos teníamos la misma o más o menos la misma distancia interpopular no sé pero vamos también aparte tienes otras dos roscas a los lados de la banda horizontal que si las desplazas si las sacas las desencajas puedes acercarte pues puedes ajustar la distancia focal acercar un poco más o alejar un poco más las pantallas de las lentes no me hizo falta ni ni ajustarlo el fob y la nitidez como te refieres del centro de la pantalla si te lo ajustas bien o sea yo al principio me di cuenta que no tenía bien ajustado y si por la periferia incluso también Gonzalo de Estudio Futuro lo comentó percibíamos un poco los anillos del Fresnet pero en cuanto te lo ajustas ya no hay ningún ningún problema o sea las lentes yo creo que seguirán por esa línea porque incluso como os digo el efecto screen door es menor a lo que habíamos probado anteriormente ¿Dio alguna sensación de empañamiento o algún tipo de molestia en ese sentido? No al comienzo que estamos un poco empañadas de uso y tal pero para nada son fáciles de limpiar también según lo vi como lo hacía con Faltar no sé un poco así decir así pero vamos son accesibles digamos son muy grandes ya desde el ártico la unión como están el espacio interior es robusto tiene un recubrimiento en la zona de la nariz también como de goma elástica o algo más humoso el acabado en ese sentido no cruje si me entendéis no es el plástico crujo tiene buen acabado y más que nada por lo que como entiendes un poco por esa línea que a lo mejor alguien que se esperaba dice bueno esto cuesta este dinero tal pues ese tipo de diseños o de si hubieran ido por otra línea yo creo que hubiera sido incluso equivocado porque claro eso tiene un coste y no serviría entre comillas para nada aparte que para llamar la atención o algo así entonces yo creo que han apostado por el diseño incluso a mí también me mola más y me llama más la atención que el otro dentro de Cabe es que en ese sentido como tiene la forma esa para llevar los receptores y captar todos tus movimientos a fin de cuenta yo creo que tiene que ser así de esa forma curiosa que tiene claro no le queda otra como ha hecho Juan tiene personalidad y parece que va a pesar mal de lo que pesa porque cuando lo ves ahí dices pues esto es grande pero no me llamó la atención en ese sentido no es ligero estuvimos ahí dándole caña y sin ningún problema para nada ni de empañamiento usándolo no sé ¿tú Juan lo has llegado a poner con gafas? no con gafas no yo siempre me las quito es más cómodo pero yo creo que todo que el tema este del efecto rejilla etcétera yo creo que todo eso se acabó o sea no se va a discutir más sobre ese tema porque está más que superado quizás si tenía sentido discutir eso en el DK2 etcétera pero nadie por lo menos yo de la gente que se ha probado prácticamente en el día de hoy que la gente se lo ha probado nadie nota absolutamente nada y yo mismo en cuanto te metes en faena se te olvida completamente y lo ves todo maravilloso o sea claro nosotros también por insistir un poco porque claro hacemos hincapié en ese tipo de detalles y lo hemos hablado siempre pero vamos es que eso ya se termina con todo lo que proporciona pues en ese momento si no has estado mirando a lo largo de este tiempo esto pues hombre es ser un poco radical yo creo que yo creo que sí que tiene que mejorar y mejorar aún más porque si lo buscas lo vas a encontrar yo creo pues muy bien que se vea claro si comparamos con DK1 y DK2 pero que siempre vamos a comparar con el anterior pero dejándolo claro o sea si no estás en las experiencias y estás en la sala blanca esta típica de carga seguro que veis efecto rejilla porque se comenta la pantalla blanca es donde realmente se ha notado y sobre todo pues eso como digo en diferentes aplicaciones por ejemplo la de los Space Pirates creo que se llama así la de los tiros sí la del escudo con la pistola y tal súper divertida a ti te hubiera encantado Ramón Ramón está aquí no le quitáis el casco pues aprecié por más dientes de sierra y demás en ese sentido pero supongo pues eso de la resolución de la demo pero insisto o sea de lo que ha dicho Juan y tal es que ya está te metes en esa experiencia y yo creo que es un poco de cazurro también pues llegar y decir no va a ser tanto como pues eso evidentemente en el DK1 todos lo dijéramos lo pensar pues en estos cuadrotes yo estoy seguro que alguien que no se haya puesto nunca un casco de obra virtual se pone se pone cualquiera de estos dispositivos imagino que el CV1 también se lo pone y no va a decir es que se ve cuadradito seguro que no sí efectivamente a ver la inmersión está claro que es brutal es algo novedoso el efecto más reducido de la rejilla lo vamos a olvidar en dos minutos pero gente más purista en imagen que que se fije más que compare con no sé una televisión 4K la diferencia aún esté ahí y es algo que mejorará y no debemos conformarnos no sé si has podido probar Juan el tema del cine tengo muchísima curiosidad en CV1 o HTC todavía no he podido probar nada como curiosidad quizá pues la pantalla de Steam donde seleccionabas los juegos y demás pues eso es como si tuvieras una pantalla de 50 pulgadas delante supongo que podías incluso escalarla además y se veía todo perfectamente nítido podías leer perfectamente las imágenes de las precargas de los videojuegos y en ese sentido aunque no es una película pues por ahí me pude hacer la idea y yo creo que sí ver una película de cine si la puedes ver ya está en el guía aviar yo creo que puede ser una experiencia los negros oscuros alrededor de una pantalla que resalte esa pantalla con la luz que emita es factible yo creo que sí yo creo que se puede decir pruebas superadas está claro que hay que mejorar y de hecho la siguiente generación con este dispositivo hay para tela hay para años estoy seguro que habrá 2, 3, 4 años probablemente con el mismo dispositivo y el siguiente que estén desarrollando que ya estarán trabajando probablemente en él sí que vamos a notar una gran diferencia serán pantallas 4K y todo eso va a mejorar muchísimo bueno y yo creo que es muy difícil notarlo como sabéis en el tema de los 90 Hz pero así a nivel de fluidez algún bajón algún tema raro que os ocurriera como en la demos que he probado yo sí, sí totalmente la demos va como la seda y eso que yo he probado con un ordenador que es el requisito el básico ¿vale? el dispositivo que yo tengo el PC que tengo digamos que es el mínimo para que una experiencia tenga que funcionar y funciona perfectamente imagino que uno ya de gama media o alta ya va como un tiro pero vamos no hay nada de diferencia yo no he notado es que va lento va con retardo nada, nada todo va súper, súper hiperfluido y Álvaro pues seguro que lo confirma también sí, sobre todo en el bueno donde más puedes apreciar la precisión de los controles evidentemente es que en el T-Blast ahora mismo claro cometieron el error de dejármelo probar un poquito y me playé bastante y claro probando un poco esa precisión que puedes llegar a tener desde un punto a otro en el espacio y pude unir puntos de uno a otro rezar curvas en tiempo real o sea ningún retardo para nada incluso había trazos que tenían efectos visuales ¿no? en plan con luces cuando otros dejaban chispar otros hacían así como un juego y demás puedes componer bueno el componente creativo y la estimulación creativa que me supuso a mí imaginaos pues claro tú que eres artista te vuelves loco te vuelves loco porque ya os digo se puede dar trabajos tridimensionales a tu alrededor verlos cómo va creciendo eso que vas haciendo y volviendo al tema pues la precisión en este de un punto a otro y demás perfecta yo le hubiera puesto un pincel un poquito más más fino más pequeño para más detallitos todavía pero bueno y lo que me da cuenta es eso que bueno en esta aplicación en concreto cuanto más grande la habitación mejor porque claro ahí puedes hacer esos detalles que dependen del grosor mínimo que da esa aplicación en sí una cosa que os quería preguntar a los dos ¿qué tal lo lleváis con el cable de HTC By? porque claro os movéis a escala de habitación para adelante para atrás ya mucha gente dice que desarrolle un sexto sentido y que bueno no lleváis tanto tiempo con él claro pero dice que hay gente que desarrolle un sexto sentido y que ya cuando va andando sabe exactamente cuándo tiene que levantar la pierna sabe dónde está el cable cómo lo lleváis de momento más o menos es eso o sea no es directamente el sexto sentido pero por ejemplo yo al principio Gonzalo me lo puso así por delante del hombro y lo tenía en lugar de dejándolo caer hacia atrás lo tenía en el pecho y según la la experiencia pues es es cómodo porque lo tienes en contacto con el pecho todo el rato sabes más o menos dónde está y ya os digo si no empiezas a dar vueltas es lógico que puede ser engorroso según pues la el juego lo que se desarrolle de aquí en adelante ¿no? pero suena muy enfermizo lo del sexto sentido ese suena muy enfermo sí no pero claro es que estás quizás eso puede romper la experiencia también porque claro no dejas de estar en contacto con eso inconscientemente porque sí es verdad que dices no me he dado ningún golpe porque ya trato de recordar y es verdad que en ningún momento me enredé y es que la gente usaba esa expresión literalmente se desarrolla un sexto sentido claro es que según lo has estado lo has dicho digo pues más o menos podría ser esa definición de hecho luego cuando vas a lavar el coche con la manguera esta que a veces no sabes cómo ponerte que te da luego es una máquina ahí lavando el coche después de utilizar el Vive bueno pues un cacharro así como lo de lavar el coche lo hemos comentado en el foro varias veces sería una una solución o simplemente pues que esté suspendido y que pues tenga un ligero que tenga sea retráctil o no sé pero seguro que sale algo un kickstart de esto pues yo espero que sea eso que al final desarrolles ese sexto sentido porque sí que es verdad que cuando lo pruebas al principio pues estás ahí un poco que te acuerdas tal y das que te desconecta un poquillo de la experiencia aún así os digo lo mismo yo no sé si esto pues eso estando tú solo aunque viene con una aplicación si no he leído mal que por ejemplo puedes este sincronizar tu teléfono al HTC y si tienes una llamada y demás pues te avisa en el propio visor y tal no te aíslas tanto pero aún así claro ya no es porque te sujeten el cable sino por el hecho de aislarte tanto uno solo en su casa pues dice bueno voy a poner esto entonces es un poco o te pegas una leche tío y revientes el casco imagínate por eso hay un dibujillo de esos por eso hay relacionado con eso porque es que por mucho que ya no es el cable siempre te puede ayudar alguien a que no se te no se te enrede pero la solución perfecta sería desde arriba del techo yo recuerdo que mi primer contacto con el Vive aquí en Murcia en Inmersive Europe al principio me sentía muy muy seguro con el tema del cable porque siempre me daba miedo de eso de enredarme tropezar y caer con él y luego ya pues no sé fui cogiendo un poco de sueltura pero me acuerdo que me daba cierto respeto saber que de eso tenías un alemán ahí detrás sujetando el cable sí, sí no, pero es que es eso vale mil pagos imagínate que lo pisas le pegas un tirón y lo arrancas de cuajo y te quedas con una cara y te recuerdo que me comí la pared en la Vesco casi me metes con una maraca en la cara cuando estás loco en la cámara claro este tipo de cosas hay que un poco tenemos que un poco interiorizarlas y entender que a lo mejor tener acceso a una experiencia de este tipo pues vas a tener unos poros muy grandes también pero bueno tendrás que adaptarte de cierta manera también pero tampoco si bien lógica no hay peligro aún así aunque tenga cable o sea es lo que decís una vez que te metes en esa experiencia que te da igual o sea bueno te da igual en ese sentido ya llegar al día en que se hayan al abrigo el peligro más grande es que claro tires demasiado fuerte y te cargas el equipo de mil dólares pero lleva conectores no o sea no va o no si lleva conectores pero como dice Álvaro es el mayor peligro o sea el cable es muy duro muy resistente lo puedes pisar como dice Juan lo desarrollas ahí un sexto sentido en cuestión de poco tiempo es un incordio a pesar de todo tener un cable ahí colgando si no hubiera cable ya sería el sumo pero es peligroso que te despistes un poco bueno tienes un poco los lintes de la habitación ¿no? pero que te enrolles el cable a un pie tires un poco y lances el equipo por los aires ¿no? el equipo donde va enganchado que es el portátil es el PC perdón y Juan en este sentido tú sí que has probado el tema de los bueno de ver los límites con la cámara ¿qué tal el tema de la cámara? la cámara es espectacular o sea es un super avance que puedas pulsar un botón y tengas tres tipos de visión digámoslo así uno un poco más general donde ves un poco los límites pero luego ya en el otro un poquito más más preciso puedes distinguir incluso la cara de la gente sin salir de ese entorno totalmente virtual ¿no? no penséis que directamente desaparecéis parece que sigue inmerso dentro de tu mundo virtual y tocas esos botones y puedes hacer cualquier cosa o sea eso es un avance que no va a tener el CV1 y un punto muy a tener en cuenta o sea es es espectacular a mí me parece también un gran acierto y ahí es cuando te das cuenta como lo dije antes de que hay muchos ingenieros muy buenos ingenieros estos coreanos son la leche todos ellos trabajando en un dispositivo y hasta el mínimo detalle como es ese o sea ese es un gran avance imagino que se podrán hacer cosas todavía más interesantes cuando cuando los desarrolladores empecemos ahí a meter mano pero muy 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 buenas sensaciones si es que podemos dejarlo pues eso como algo secundario de decir bueno me estoy centrando en cómo se ve en qué juegos va a haber y demás pero son detalles que claro como decía antes la verdad de estar tú solo en tu casa y a lo mejor pues estar quitándote poniéndote el casco y comprobar el teclado comprobar pero estar seguro o cualquier cosa ¿no? es algo vital seguridad yo creo y como lo del móvil también ¿no? que tampoco sé como insisto no sé exactamente cómo es pero supuestamente si te caes puedes llamar no hay que pensar que estáis probando estés en vuestro salón y de repente tocas un botoncito y te acercas a una mesa bebes un trago de agua y sigues jugando o sea es que es así no tienes que hacer absolutamente nada más ni tienes que quitarte el casco ni tienes que eso a la larga te facilita la es un detallito tonto pero es que es que es un detalle que desagradece o sea yo me quedé con ganas de probarlo de la cámara no estaba instalado cuando lo probé pero me quedé con ganas de probarlo entonces en este sentido que comentáis ¿creéis que OVULUS debería de incorporar una cámara? 100% lo hará lo hará también claro incluso para implementar una realidad aumentada y demás es que tiene muchas lo hará bueno pero no en esta versión claro sabemos pero por lo menos es algo como digo pues puedes pensarlo como secundario pero facilita luego el de esta y cuando te salías a los límites de la habitación recuerdo que la versión que hemos probado nosotros te salía esta en azul lo que era hay diferentes configuraciones no sé si dependiendo de cada demo sí me refiero al tema de la cámara creo que que había una configuración que te mostraba ya directamente que había en ese límite por si había una pared o algo ¿no? sí a ver hay tres límites digamos tres barreras o sea tres tipos de interacción uno no es exactamente la cámara pero si te acercas a uno de los extremos te aparece como una barrera virtual como con cuadrantes que te dice claramente que no puedes pasar por ahí que hay una pared luego está el siguiente modo que te aparecen las paredes que están a tu alrededor y luego uno más avanzado que ya ves más detalles puedes ver la cara y puedes ver con qué persona estás hablando ya distingues a esos rasgos todo muy virtualizado todo muy como en un ambiente muy virtual muy chulo muy conseguido antes Juana has hablado de las conexiones que van al equipo y bueno sabemos ya que el requisito mínimo dice un USB 2.0 ¿qué conexiones lleva exactamente? tú que lo has instalado pues esto es todo bastante sencillo y muy simple las cámaras que detectan el posicionamiento van conectadas simplemente a la electricidad no necesita aunque lleva un cable de unión para sincronizarla no es necesario solamente alimentación los mandos como sabéis no llevan tampoco ningún cable son totalmente inalámbricos y luego el casco simplemente hacia el PC lleva la fuente de alimentación un HDMI y un USB nada más no necesita nada más con lo cual no se necesita como el OCU que da varios USB 3.1 es lo que no recordar es todo muy sencillo y muy fácil lo que pasa es que no dejan de ser un montón de cables pero muy simple pero bastante sencillo vale y vamos a hablar ahora un poco en cuanto al audio en principio audio 3D sonido binaural ¿habéis podido probar algún avance en este sentido con HTC Vive? bueno que viene con esos auriculares tiene sus auriculares independientes no incluidos como los de Oculus y no lo probé con esos cascos en concreto con otros no sé qué modelo eran pero y en cuanto al sonido binaural pues yo creo que sí tenía sonido binaural no me hagas mucho caso pero lo pregunté también y supuestamente sí o sea Juan tú que has experimentado más pues yo creo que HTC con respecto al audio ha pasado un poco de querer insertar unos auriculares y haber dicho cada uno que se busque un poco la vida sobre todo después de aquella polémica que hubo que también que la gente comentaba que cuando ha salido el casco que lleva Oculus pues que no sería de la calidad suficiente o que no lo veían bien etcétera y bueno han dicho vamos a dar unos cascos simplemente para que lo puedan probar son unos cascos de un teléfono móvil normal y corriente y luego si cada uno se quiere comprar unos mejores o peores pues que tome la decisión acertada o no bueno yo diría yo que sé quizás es un mal menor también sí es un mal menor tiene unos auriculares pero claro no deja de ser pues eso buena idea o buena intención que vayan incluidos directamente para que para que nadie cometa la la valencia de decir no me la voy a poner o sobre todo al principio si esta primera vez se lo prueba y demás para que la experiencia sea lo mejor posible en este caso ya os digo yo pues eso no pude apreciar muy bien si era yo me hubiera subido el volumen a tope y demás no pude apreciar si era bien horario yo creo que hoy por hoy además todavía la gente no apuesta mucho por el sonido o sea el sonido yo creo que es importantísimo y más es muy importante pero queda como en segundo plano generalmente o sea no para empezar los propios fabricantes como veis que sí ha dado cierta importancia pero HTC ha dicho bueno el sonido cada uno se busca la vida y ahí un poco está subestimándolo y en general no no la gente no le da la importancia realmente que yo creo que tiene yo hace un par de días por ejemplo aluciné literalmente probando con la con la guía con la guía y puse creo que fue de Dreadhalls me lo puse con cascos y bueno me alucinó me alucinó el sonido binaural el sonido 3D o sea que se oía clarísimamente cuando te venían por detrás muy bien muy bien muy currado y pensé en esto digo joder que pena que la gente no se preocupe no cuide tanto el tema del audio con lo que ganan cuando oye las cosas venir de donde tienen que venir no solamente a la izquierda y a la derecha que eso sí que lo hace todo el mundo pero oírlo detrás o sea a mí me alucinó que un cacharrillo como un teléfono móvil con una guía sí que implementen el sonido 3D a mí me parece un acierto que Oculus haya puesto esos cascos ahí los puedes quitar si tú quieres poner unos mejores y yo creo que los juegos se iban a salir todos con sonido binaural y es una pieza importantísima para mí más que la imagen sería un error desde luego sería un error no hacerla así es que es otro canal visual o sea muy importante yo lo noté mucho cuando me probé las de Sony las PSVR y notabas que había alguien detrás y te daban la vuelta ¿qué está pasando ahí detrás? esa de miedo que tuve que cerrar los ojos era impactante y todos estos elementos dinámicos que incluso a lo mejor con los controllers golpeas y produce un sonido todo eso incrementa la sensación de presencia una barbaridad lo que te hace lo que te ancla a la experiencia entonces claro si el sonido viene de un lado o de otro y en ese momento te mueve aunque hagas un mínimo movimiento a veces esa fase de sonido como digo pues no hace más que hacerte creer esa sensación entonces es importantísimo solamente en música evidentemente lo que pueda ambientar ese desarrollo pero irá por ahí desde luego también se está investigando ahí y está claro ya demostrado que para la red virtual van por ahí los tiros bueno y ya por comparar también ¿qué tal esas nuevas maracas? como bien ya se queda con maracas sí son ligeras responden bien los gatillos y botones intuitivos fácil de utilizar la vibración ¿qué tal funciona? yo diría que es más bien estético también un poco el compactar un poco todo el compendio de elementos que tienen los bandas es lo que han hecho pero es más ergonómico porque antes era un palo ahí que tenías es más ergonómico tiene una forma más ergonómica más abundante otra vez pero la posición de los gatillos y de los botones básicamente la misma que estaba antes la disposición donde te caerían los pulgares básicamente para ir interactuando con ellos y es muy como también y reacciona muy rápidamente es como un steam controller partido por la mitad entonces esos dos pads estátiles pues aparte evidentemente de su utilidad dentro del mundo virtual el tracking que tiene en el espacio pues es también muy tiene una sensibilidad muy buena también entonces por ejemplo en el tilt brass otra vez puedes seleccionar o bien puedes ir cambiando de paleta o de herramienta girando tu muñeca y a modo de como si fuese en cada cara de un cubo que tienes suspendido en la mano pues cada cara de ese cubo tiene unas herramientas entonces puedes ir seleccionándolas girando la muñeca o bien a lo mejor le das un leve arrastras el dedo hacia la izquierda hacia la derecha y va desplazándose de un lado a otro de una a otra lo mismo con el derecho y en ese sentido pues los he visto muy similares a cuando los probamos y si echas atrás y recuerdas precisamente cuando estuvimos en XCOM Touch tú has probado Touch ¿qué diferencias notas? porque claro Touch en teoría veremos a ver si cambia o no pero Touch es más intuitivo más intuitivo también lo comentaba Gonzalo cuando estuvimos ahí en el estudio de ellos es más intuitivo a la hora de no tienes que explicarle a nadie cómo funciona la disposición que adoptas al cogerlos con las manos es la posición a lo mejor con la que mandas con el dedo índice y cómo agarrarías un objeto y pues en ese sentido y sobre todo a la hora de verlo exteriormente es más atractivo tiene un poco más de trabajo en ellos desde luego y también es más cómodo a la hora de tenerlo en las manos si recuerdas tú Ramón también lo probaste descansaba esa especie de anillo que cubría todos los nutillos y descansaba en tu mano entonces era muy cómodo tenerlo en las manos este quizá sí que pues bueno al cabo de un rato te va sudando las manos detenerlo a mí ha pasado la de Tilbra sobre todo vas a ir con la precisión no sé qué y fue cuando dije me voy a agarrar a las muñecas con unas correas que vienen para estar seguro de que a lo mejor no se me resbalase pero sobre todo el trabajo que han hecho en cuanto a estética y el hacerlo un poco más compacto de una forma más definida digamos no es un palo con eso así puesto estoy también de acuerdo con Álvaro ahí se nota muy bien su sensibilidad creativa y sí que ha intentado mejorar un poco el diseño pero ya se ha partido con un diseño un poco así comparado con los tops de Oculus a mí me parece estéticamente mucho más cuidado el diseño de Oculus pero yo creo que es porque han partido ya de un diseño un poco raro unas maracas un poco extrañas y han intentado mejorarlo como dice Álvaro para acomodar toda la estética y luego yo creo que sí que es bastante intuitivo en cuanto lo tienes un rato pues ya contrabas todos los botones y no creo que haya mayor problema Muy bien y en cuanto a las experiencias que probasteis imagino que casi todos demos algo nuevo que probar y que no fuera fuera de lo común Pues fuera de lo común es el Tibros ¿no? Álvaro Claro a mí es que es la que más me gusta y que evidentemente a lo mejor pues bueno estoy ahí obcecado con eso y dejo de ver las otras un poco menos pero hombre siendo objetivo también por lo que digo por lo que conlleva esa herramienta el componente creativo que conlleva y el acercar a bueno yo creo que hasta todo el mundo aunque lo haya dibujado puede tirar horas ahí pues porque está experimentando esa creatividad ¿no? Algo nuevo que no se ha hecho nunca jamás Es imposible muy cabezo tenía que ser para coger y a un poco ya está ¿no? Y y bueno en cuanto a en cuanto a jugabilidad jugabilidad sí recalcar que bueno yo creo que queda claro que bueno pues que son pequeñas experiencias las que estamos probando pequeños estudios ¿no? de hacia dónde van a ir de estos juegos experiencias pero lo que queda claro es que bueno por sencilla que sea puedes estar absorto muchísimo tiempo ¿no? por ejemplo también como la de los robots y disparas con un escudo y disparas y te puedes curar cuenta de eso esa es la que más acordaba todo el rato Ramón por eso digo es que no pero yo lo que quiero son detalles de saber pues la sensación ¿no? comparando con la vida real ya sé que no pegas tiros pero me refiero que la sensación de apuntar la profundidad de no sé intuir el disparo no sé ¿cómo fue? sí bueno es que si no voy a estar todo hablando yo pero bueno sí es es intuitivo como hemos dicho muchas veces ¿no? porque claro los movimientos dejar de tener un gatillo disparar pero luego el movimiento que hemos visto nosotros hacemos también de podríamos cambiar de arma si situábamos el mando por detrás de nuestro hombro a modo de como si lo cogiésemos de la espalda así en plan muy macarra también entonces podías cambiar entre escudo y dos pistolas o escudo en una mano y la pistola en el otro luego con este track derecho o con el trackpad que tenías del arma podías seleccionar entre tipos de disparo de ráfaga y demás muy curioso muy dinámico en ese sentido de bueno voy a cambiar de tipo de disparo voy a voy a probar con dos pistolas o ahora voy a poner el escudo delante y aunque no vea muy bien el bicho porque tenía era un escudo como una especie de como una especie de cristal así que dejaba que deformaba un poco lo que se veía a través de él entonces claro te impedía apuntar perfectamente pero claro estaba seguro entonces ahí la experiencia te iba haciendo experimentar dentro de la sencillez varios tipos de buavidad se hacía adictivo o quiero decir adictivo o totalmente yo llegué perfectamente hasta la ronda 10 y quería llegar a más claro pero claro también habíamos más personas pero sí que insisto puede ser una mecánica sencilla esto dentro de un complejo de un proyecto más grande con diferentes mecánicas dentro de un juego más grande o más bueno es una locura desde luego que sí éramos tíos de 30 años ahí pues vicialísimos sí yo me parece increíble como alguien así con nuestras edades no me refiero a que somos viejos pero como puedes estar disfrutando de un juego como Job Simulator una cosa totalmente que parece para niños y como puedes estar ahí y el tiempo que quieras ahí interactuando con todo es increíble Job Simulator también me gustó mucho es muy sencilla también o bueno depende de las mecánicas que vayan metiendo supongo que van metiendo más trabajos y más cosas que hacer pero a priori lo primero bueno como tienes tantos elementos interactivos delante de ti y quieres ir probando pues sin darte cuenta dices bueno es que estoy haciendo aquí cosas pues nuevamente pues estás todo el rato sintiendo esa presencia incluso pues en este caso con los vibradores que en el caso de Job Simulator cuando agarras algunos objetos tiene vibración y demás tienes una una respuesta áptica ¿no? muy bueno lo que dices es en principio te pones de hacer tontería venga tiras cosas no sé qué y te olvidas de lo que es el juego en sí que luego que hace otras cosas incluso en la mesa redonda hasta de desarrolladores que bueno una cosa que pasa muchas veces que a lo mejor tienes un un menú delante o una especie de tutorial o una frase algo escrito que te está diciendo lo que hacer y claro nos pasa a todos que nos quedamos flipados con el resto de cosas que tenemos alrededor y no estás leyendo te está diciendo pulsa esto y no lo haces entonces claro la demo no avanza y te dice ya te viene otro tío y te dice tal pues este es el ejemplo perfecto porque claro tienes tantas cosas lo de estudios futuros te echarían ya de allí Álvaro al final no no con ti pero dame tú que hay que quitar el casco bueno venga son muy buena gente yo los conozco personalmente también y sí no sé por favor de puta madre perfecto bueno pues yo creo que hemos hablado ya bastante de HTC Vive hay ganas ya de probarlo ya esa versión comercial y la verdad es que queda ya nada para que arranque la realidad virtual a nivel comercial porque el 28 de marzo ya se envía a Oculus y principio de abril pues lo mismo con HTC Vive así que sí ya por fin ya llegando el momento que todo el mundo espera de poder de que no esté al alcance solo de algunos desarrolladores Oculus llegará muy poquitos ahora en marzo pero bueno ya poco a poco y bueno todo aquel que lo haya precomprado y tal pues me imagino que ya estará con todo preparado o ya pensando apartando muebles apartando muebles apartando muebles perfecto pues llegamos a este final de Robcast muy interesante como siempre y vamos a agradecer a nuestros invitados toda la gran información y yo creo que ahora tenemos aún más ansia de que llegue estas fechas que están ya tan cerca muchas gracias Juan por asistir de nuevo a un Robcast gracias muchas gracias a vosotros todo un placer y un saludo a todos Robianos y también a ti Álvaro muchas gracias agradezco a vosotros por invitarme el charlote como siempre y que no se olvide gracias a Studio Futures que nos invitaron para probar el HTC y un saludo a todos los que estáis por ahí Diego Jota a todo el mundo que no se olvide nada y un saludo a Robianos también claro los Robianos siempre ahí escuchándonos bueno Robianos pues un placer como siempre y un abrazo especial a todos nuestros foreros que ánimo estamos todos juntos en esto y quedan ya muy poquitas semanas para tener nuestro juguete muy bien Robianos muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima muy buenas a todos mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR Evo os invitamos a que conozcáis nuestros temarios máster e instalaciones en VR-Evo.com además de conocer la opinión de nuestros alumnos que ronda el 99,4% de satisfacción vaya que parece que he hecho bien mi trabajo damos la formación más avanzada para que podáis dedicaros a hacer videojuegos que sabemos es lo que más os gusta pero también para inforquitectura simulaciones aplicaciones para realidad virtual móvil o aumentada grabación de vídeo 360 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual nuevamente descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en VR-Evo.com y por supuesto estáis invitados a conocernos nos vemos en el futuro chau 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 Gracias por ver el video.